Más sensatorio de las letras Como cada tarde está En el parque para tocar Su viejo de cáliz Que tengo banco sentado La marca en su rasgado Y después te ha regalado bueno Y aunque ya se venga menos Te ha regalado una balada Su mano con una mirada De sus años de experiencia Mil anécdotas me cuentan Las dejo creerlas No me gusta dar de mí Contando aventuras Y creyéndose en un violín Nunca para mí Te quiero ir Quiero formar parte de tu locura Pondremos nuestras almas de partitura Nunca para mí Te quiero ir Y que el último nacido En tu corazón Sea la rosa que brota En tu última nota Hay gente que ríe a darle Su pajarita verde Tus pantalones y arroídos Y una flor que ha cogido Adornando una camisa Que ha cosido muy deprisa Un viejo maestro loca Una dulzura loca Y se posa una paloma En la estatua de alguno Nadie se posa una paloma Nadie diga Nadie amaba Lo que a ti se burlaba Se va recostando Y hablaba Lo dura que es la tarde Y dejado de mentir No quiero verte sufrir Contando aventuras y creyendo ser un violín Nunca para mí Yo te quiero ir Quiero formar parte de tu locura Pondremos nuestras almas de partículas Nunca para mí Yo te quiero ir Que el último latido de tu corazón Es la rosa que brota, es la última rosa Nunca para mí Yo te quiero ir Que el último latido de tu corazón Es la rosa que brota, es la última rosa ¿Y esta de quién es? ¿De Alejandresa? Esa, es muy bonita ¿De Alejandresa? Gracias.